¡Arriba a todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero! ¡Hey! 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 Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los timbales Al paso de las comparsas botando sus estandartes Los amoros y los cristianos nos ponemos en posición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!